No, no, no Oh, oh, oh Qué casualidad, baby Qué casualidad Una noche más Que se monte en su carro Se empieza a maquillar Mmm Como de costumbre Ella prende un blog Que no flow, cabrón Hoy salga a mirar Mmm Bebé, qué casualidad No me encuentro contigo Qué buena tú estás Me tenías en el olvido Me acuerda la noche en San Juan De ella que ando contigo Combinado con la G41 Y tú peleando conmigo Chica que te espero Saber qué va a pasar después de aquí Vamos a jugar ¿Quién se emborracha primero? Y si te lo no te puedo despedir Vámonos callar con muerte La desplazista es la pela Yo sé que eres brava Deja las veces Tú no te quitabas Cuando yo me pegabas Y tú te mojabas Cuando yo te guayaba Espérate Quiero repetir Quiero repetir lo que pasó Aquella vez Bebé Bebé, qué casualidad Que me encuentro contigo Qué buena tú estás Tenías en el olvido Me acuerda la noche en San Juan Me acuerda la noche en San Juan De ella que ando contigo Combinado con la G41 Y tú peleando conmigo No, 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 no